El Temach sale en defensa del comportamiento de Adrián Marcelo. En medio de la tormenta mediática que ha rodeado a Adrián Marcelo, tras su controversial participación en la famosa Casa de México, un inesperado aliado ha surgido para respaldarlo. Luis Castilleja, mejor conocido en redes sociales como El Temach, se ha convertido en la voz que defiende al polémico conductor regiomontano y lo hace sin pelos en la lengua. Todo comenzó con un enfrentamiento épico entre Adrián Marcelo y la actriz Galamontes dentro de la famosa Casa del Reality. En uno de los episodios más comentados de la temporada, Adrián Marcelo no se guardó nada y lanzó fuertes comentarios dirigidos a Galamontes utilizando información sobre su estado emocional para golpearla donde más le duele. Increíble, pero cierto. Esto, como era de esperarse, desató una lluvia de críticas en redes sociales con cientos de internautas pidiendo su expulsión inmediata del programa. Galamontes, visiblemente afectada por las palabras de Marcelo, no tardó en recibir el apoyo de miles de fanáticos que se unieron en su defensa, condenando el comportamiento del conductor. Pero cuando parecía que todo estaba perdido para Adrián Marcelo, llegó la inesperada intervención de El Temach, quien no solo se puso del lado del presentador, sino que además arremetió contra los críticos. En un reciente video publicado en su cuenta de TikTok, El Temach no se anduvo con rodeos y dejó clara su postura. Yo apoyo a Adrián Marcelo, lo he apoyado desde el principio y lo voy a seguir apoyando. Mentiras, no dijo, es profundamente irresponsable si tienes una enfermedad, entres en un reality. Afirmó con contundencia. Estas palabras que resonaron como una bomba en las redes rápidamente se volvieron virales, generando una ola de reacciones entre los seguidores del programa y de ambos influencers. Pero eso no fue todo. El Temach fue más allá y aseguró que el comportamiento de Adrián Marcelo no debería ser malinterpretado como una falta de respeto hacia las enfermedades o las mujeres, sino que se trata de una cuestión de igualdad. El enfrentamiento entre Adrián y Gala no es una minimización de sus problemas, sino un trato igualitario en el contexto del reality show. Aquí no se trata de hombres contra mujeres, sino de competir en igualdad de condiciones, señaló El Influencer en un intento por matizar la situación. Como era de esperarse, las declaraciones de El Temach no pasaron desapercibidas, mientras algunos usuarios lo aplaudieron por su valentía y por atreverse a defender lo indefendible, otros lo destrozaron en los comentarios, acosándolo de justificar actitudes inaceptables dentro del programa. Lo cierto es que la intervención del Temach ha encendido aún más los ánimos y ha añadido una nueva dimensión a la controversia en torno a Adrián Marcelo. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los defensores y detractores de ambos influencers se enfrentan sin tregua. Con la defensa del Temach y la controversia en pleno apogeo, solo queda esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Logrará Adrián Marcelo salir de esta situación o acabará cediendo ante la presión pública? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.